¿Qué tal mi gente? Vamos a ver exactamente esta noticia sobre el rey Juan Carlos y es que el otro día en Tardear estaban hablando sobre este tema qué sucede con el rey Juan Carlos, que en teoría no gana dinero, no tiene ingreso, pero vemos que en Así es la Vida nos han dicho que ha degustado una cena de 19 platos y 180 euros. Y esto pues al final es un poco como que a la monarquía, a la Casa Real, pues la pone un poco en entredicho. El hecho de, bueno, le habéis quitado los ingresos, pero por debajo de la puerta le estáis enviando dinero o cómo lo está haciendo el rey emérito. Entiendo que tendría unos ahorrillos, pero claro, lleva viviendo ya varios años en Abu Dhabi, los amiratos árabes. Entonces, claro, ya se nos queda un poco, los ahorrillos ya se irían recortando hasta tal punto que yo no sé cómo se pega estas comilonas. En fin, vamos a ver lo que dicen. Lo que pasa es que, bueno, nos tenemos que tragar así en la vida, ¿no? A José Antonio Avilés, mejor dicho, ¿no? Efectivamente, la primera salida del emérito de la Casa de Pedro Campos no ha sido esta mañana para ir a entrenar, sino que ayer por la noche recibimos una información a eso de las 9 de la noche. Evidentemente, cuando digo lo de 180 euros, esos 19 platos, es porque está en San Sancho. Y bueno, yo mientras que está en Abu Dhabi, bueno, pues yo entiendo que a lo mejor se están haciendo cargo de ellos los emiratos, los jeques, que se están haciendo cargo de la economía de él. Y bueno, lo tienen allí como para dar prestigio al país, ¿no? Tener ahí un rey que es de otro país y teniéndolo allí viviendo, pues me imagino que para las reuniones y tal, pues bueno, le estarán dando bajo cuerdas, digo yo, a él no lo sé, lo estarán manteniendo. Que situaba al rey emérito en un restaurante de la zona de Ogrove, donde se dirigía a cenar de forma íntima. Y entonces, pues bueno, el equipo Así en la Vida, nos desplazamos hasta allí y efectivamente conseguimos hablar en exclusiva con don Juan Carlos. Tenemos todas las imágenes y además, algo típico, don Juan Carlos le puso humor. Como le gusta a César, que he leído hoy su entrevista, pues... Sí, hombre, Juan Carlos siempre ha sido muy campechano para esas cosas. Pues nada, si queréis vamos a ver la imagen y vamos a ver el humor que gasta don Juan Carlos conmigo. Que no es el mismo que César gasta conmigo, claro. Dale, 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 dale. El rey emérito llegaba este lunes a San Xenxo. Desde entonces hemos estado tres días sin verle, ni rastro de don Juan Carlos, hasta ayer por la noche. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Feliz de estar aquí. Bueno, si os fijáis, cada vez viene más asiduamente y cada vez más tiempo, ¿eh? Desde que se ha archivado la causa de Corina contra él. Ojito que ya está diciendo... Bueno, de hecho se quiere quedar en... Si estáis siguiendo los vídeos del canal secundario. Se quiere quedar en diciembre en Madrid, ¿eh? Ojito. En la casa de Elena, de su hija Elena, la infante Elena. Se quiere quedar allí todo el mes de diciembre. Ojito que además es porque quiere ver a sus nietas, a todas, pero por supuesto también a las que menos relación tiene. Que al final es la princesa Leonor y la infanta Sofía, que además hacen muy buenas amigas con él, ¿eh? El emérito sale de casa de Pedro Campos. Son las nueve de la noche. Saluda a la prensa. ¿A dónde se dirige a estas horas? Presten atención porque sabemos su destino y solamente nosotros tenemos las imágenes en exclusiva. Tras 20 minutos de recorrido en coche, don Juan Carlos llega hasta este punto. Es el Culleda Pau, un restaurante estrella Michelin muy frecuentado por la realeza. Del interior del coche sale un sitio exclusivo, ¿eh? En primero, Pedro Campos y su mujer, Cristina France. Finalmente vemos a don Juan Carlos. Don Juan Carlos, muy buenas noches. Ojito, ojito lo que ha conseguido Avilés, ¿eh? Ojito, yo estoy flipando, ¿eh? ¿El qué? No, Enrique. En Twitter, no sé. Ya sabes que yo hemeroteca. Es que no sé de qué estás hablando. No sé. Me he perdido, Jelly. Muy bien, queríamos hablar con usted de regata. Ya, para engancharlo dice, queremos hablar con usted de regata. Pero el Pedro Campos está mirándolo. Bueno, no sé si es Pedro Campos o es un escolta, la verdad. Creo que no, ese es un escolta. El Pedro Campos es más mayor. Igualmente. El emérito nos regala una sonrisa y continúa hablando. Pedro Campos es el que está detrás, sí, sí, ese es escolta. Más se ve fornido. ¿Qué tal se presenta la semana de regatas? Nosotros nos vamos a quedar a las puertas para saber lo que sucede esta noche. Y vaya si lo sabemos, don Juan Carlos pasa dos horas y media dentro del restaurante. Este es el menú degustación del que disfrutó acompañado de su círculo más íntimo. Está compuesto por 19 platos y tiene un precio de 180 euros por persona. Pasadas las 12 de la noche... Guau, 180 euros por persona. Increíble, ¿eh? Buenas noches, don Juan Carlos sale del restaurante. Allí está nuestro reportero real y casi amigo del emérito. Don Juan Carlos, muy buenas noches, ¿qué tal la cena? Está en la cama ya. Mañana ya nos marchamos. Suerte en la regata. Finalmente el emérito entra en el coche. En el mismo vehículo van Pedro Campos, Cristina France y presten atención. La persona que se sube en la parte trasera es la infanta Elena, que también acompañó a su padre en esta velada, siendo el cuyé de Pau su primer punto de encuentro. Guau, pillada la princesa, o sea, la infanta Elena, perdón, pillada también, ya lo he dicho, ya lo dije en el día de hoy, que estaba próxima a verse con ella y hoy ha sido el día. Bueno, pues esa sería un poquito la exclusiva que ha traído, no me lo esperaba, no me lo esperaba que trajera esa exclusiva a José Antonio Avilés. Hombre, no, al final la había vendido como si fuera algo más boom boom, pero bueno, en fin.